Este día se manifestaron pacíficamente profesores de un nuevo bloque llamado Base Magisterial BC en las oficinas del edificio del gobierno del estado en Tijuana. El coordinador, Adrián Robles, indicó que el nacimiento de este grupo de profesores se dio a raíz de que el gobierno limitó los retroactivos para todos aquellos que estudiaron una carrera magisterial. Además, se mostraron su apoyo a maestros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y se dijeron en contra de la represión que sufren por el desacuerdo que mantienen con la reforma educativa. Anteriormente existía el programa de carrera magisterial. El día de ayer en la entrega de nómina de cheques vimos claramente como ya no... carrera magisterial ya no tuvo un aumento en el retroactivo, ¿no? Entonces ya se está perjudicando directamente a los compañeros que estuvieron participando durante 23 etapas.